... Vamos a presentar la operación Arrendajo. ¿Qué es la operación Arrendajo? Bueno, sabéis que desde las Concejalías de Medio Ambiente y Políticas Animalistas estamos trabajando para que exista toda una sociedad, en este caso la sociedad de Villena, la ciudadanía de Villena, genere una sensibilidad, un contacto, una conexión con su naturaleza, con su entorno, con todos los seres y tanto vegetales como animales que tenemos a nuestro alrededor. Nos estamos desconexionando, tenemos una desconexión con la naturaleza y a veces incluso no estamos actuando de una manera propicia. Ya sabéis en este momento todo lo que está sucediendo con el cambio climático, pero el cambio climático no solo es un tema de contaminación y de un problema de calentamiento global, sino también de destrucción de nuestra fauna y de nuestro medio y de nuestro entorno. En Villena es autóctona y bueno, hay Miguel Ángel Begal de la Asociación Salvatierra, os lo va a contar mucho mejor, es una planta autóctona que la estamos perdiendo. Y el arrendajo es un ave que tiene una peculiaridad, que coge las bellotas porque se alimenta principalmente de bellotas, las acumula, hace un acopio de ellas y para acumularlas las va enterrando para luego ir durante todo el invierno y ir yendo al sitio donde las ha enterrado y comérselas. ¿Qué pasa? Que la naturaleza realmente está toda conexionada y tiene todo un significado. El arrendajo o bien se le olvida o bien no puede abarcar todas las bellotas que ha recogido y entonces o bien la humedad o bien en eso que queda, hace que la bellota enterrada germine. Y es un elemento importantísimo de diversificar, diseminar la bellota para que salga el carrasco. Esto hace realmente que nuestro bosque mediterráneo, nuestro entorno, sea un entorno único y sea nuestro. Le hemos llamado así Operación Arrendajo porque nosotros queremos ser como el arrendajo. Queremos cultivar, queremos diseminar, queremos proteger la carrasca y queremos que Villena empiece a florecer como siempre ha sido ese entorno natural único y que en él podamos habitar en ese entorno todos los seres que estamos compartiendo al menos estos kilómetros de nuestra ciudad. Y aquí Salvatierra ha jugado y juega un papel importante en nuestra ciudad. Es una organización conservacionista que mira realmente por estas especies, tanto vegetales como animales, para poder no perderlas, porque estamos viviendo de espaldas de la naturaleza y estamos contribuyendo a esta destrucción. Y, bueno, Miguel Ángel nos va a contar en qué consta este trabajo y esta acción que vamos a tener este sábado. Ya os contamos. Muy bien. En primer lugar, quiero dar las gracias al muy ilustre Ayuntamiento de Villena, en especial a la Concejalía de Políticas Alimanistas y a la empresa Biocomercio Productos Ecológicos por su ayuda desinteresada. La Asociación Salvatierra es un grupo multidisciplinar de personas que estamos preocupadas por el patrimonio natural y cultural de Villena. Nuestro objetivo es poner en valor dicho patrimonio, mediante el estudio, la divulgación y las acciones ciudadanas. Además de otras actividades como exposiciones, charlas, tenemos muchos proyectos, entre los que cabe destacar el que hoy venimos a presentar, que era la Operación Arrendajo. La Operación Arrendajo se incluye dentro de un evento a nivel nacional que se llama la Gran Bellotada Ibérica. Es un evento que busca crear conciencia en los procesos de desertificación en los que nos vemos sometidos. Se pretende sembrar 25 millones de bellotas en toda la península ibérica, con el fin de frenar un poco el avance del desierto. Sabéis que en esta zona mediterránea nuestra tenemos un problema y la desertificación cada vez está llegando más cerca. También lo de mitigar en lo posible el cambio climático. Hay muchísimos colectivos en España que se han apuntado. Desde la Asociación Salvatierra de Villena nos sumamos a esta iniciativa que hemos llamado Operación Arrendajo. La verdad es que esta acción la venimos desarrollando durante muchos años. Nunca se le ha dado publicidad, pero a nivel de la asociación hace más de siete años que venimos haciéndose estas plantaciones y tratando un poco de paliar el déficit de flora que hay. Hemos desarrollado un material didáctico. Aquí tenéis unas muestras de los postres. Los postres son de tamaño gigante. Nos ha ayudado en la impresión la concejala de Políticas Animalistas. Aquí se explican todos los conceptos sobre el proyecto Arrendajo. Modos de actuación, por qué lo hacemos, por qué es estas especies. Y estos postres van a ir de manera itinerante por todos los centros educativos de Villena. De hecho, ya están expuestos en el Instituto Hermanos Amorós. Y en ellos se explican la manera de plantarla, por qué se plantan estas especies, el modo de actuación, la siembra directa. En fin, un poco para proseguir. La gente que quiera luego, después de la campaña que hacemos el día 23, el próximo sábado, que lo hacemos para celebrar el Día Internacional de los Bosques Autóctonos, pues hay mucha gente que luego quiere seguir haciéndolo. Y un poco le explicamos la manera de seguir haciendo. Cómo se siembra, por qué, cómo se recoge, etc. Un poco es esto la campaña que veníamos a presentaros. Si tenéis alguna pregunta o si apetece alguna aclaración. Lo que estamos invitando a toda la ciudadanía es un evento que podemos hacer perfectamente a nivel familiar. Incluso es recomendable, porque si vamos con nuestros hijos, nuestras hijas, vamos a educar en el respeto, en la contribución. O sea, no hay mayor acción de un ser humano que plantar los árboles que estamos destruyendo. El ir intentando, el poner, tapar o intentar mejorar aquellas acciones que estamos con nuestro día a día, que a veces no nos damos cuenta, pero nuestra cotidianidad hace que estemos destruyendo todo lo que está a nivel natural. De manera que es un momento único para que este sábado, ¿dónde empezamos? Vamos a empezar a las 10 de la mañana en el arco de Peñarrubia. ¿Vale? ¿Y al final de la carretera de Peñarrubia, al final, dónde está la última urbanización? Hemos preparado casi 5.000 bellotas para que todo el que le apetezca venir a acompañarnos tenga material para plantar. La empresa Biocomercio nos ha regalado unas bolsitas también, hemos preparado unos sembradores. Se trata ahora un poco de hacer una jornada de convivencia entre toda la gente que se siente identificada un poco con la naturaleza, con la manera de ser un poco naturalista, de darle un poco de protección y, como decía Esther, de cuidar un poco lo que todos los días vamos estropeando sin darnos cuenta. Parece ser que vienen muchos niños, se ha apuntado a través de nuestra página web, se ha apuntado mucha gente, vienen muchos niños y se trata de hacer un día festivo y un día diferente. Nadie está acostumbrado a plantar bellotas, nadie va con los niños al monte a hacer una campaña de ese tipo y se trata de eso. De que luego genera una continuidad y que la gente siga plantando de aquí la exposición itinerante que va a ir por todos los centros educativos de Villena. ¿La jornada cómo va a ser? ¿Vamos a ir paseando? Exactamente. La jornada se trata, pues un poco recibiremos ahí a todo el mundo, le explicaremos con el material que hemos preparado cómo se va a hacer, luego haremos distintos grupos, depende de la cantidad de gente que sea, y dando un paseo por las ramblas de alrededor de Peñarubia, pues iremos plantando. Luego nos reuniremos a almorzar y continuaremos plantando y, en fin, con hacer un... Recomendable llevarse el almuerzo. Sí, recomendable llevarse el almuerzo, calzado cómodo, agua, en fin, la zona no es peligrosa para nada, o sea que los niños van a estar cómodos y, bueno, pensamos que puede ser una jornada estupenda para compartir con nuestros hijos. Ten en cuenta que Peñarubia es el entorno natural más cercano que tenemos de Villena y es un área que tenemos que conservar y hacer la nuestra. En principio, perdona, habíamos pensado en ayudar a deforestar la sierra de la Solana de Benejama después del incendio, pero hay muchos problemas de intervención en aquella sierra de momento y lo dejaremos si no pasa nada para próximas campañas. De momento nos vamos a centrar en la nuestra que está más cerquita y tratar también de crear más conciencia y no hay que coger coches para ir tan lejos, podemos combinarlos con coches para llenarlos y subir, en fin, un poco hacer esta jornada. O en bicicleta, claro, no hace falta ir a Benejama, que está más lejos y tal, sí, sí. Una pregunta. Bueno, pues os invitamos a todos el sábado 23 a las 10 de la mañana, al final de la carretera de Peñarubia, ya lo que es el final y el inicio de la montaña en la urbanización, a hacer la operación Arrendajo. Vamos a hacer Arrendajos ese sábado por la mañana, vamos a cultivar las peyotas para proteger nuestro entorno. Es un momento ideal para enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo es proteger la naturaleza y también nosotros, que como adultos creo que tenemos una gran responsabilidad de cómo mejorar un poquito el día a día y lo que nos queda en nuestro futuro. Así que estáis todos invitados. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.